Vengo concentrada con esta manada Abriendo en el camino todo lo que me daña Como si afectara lo que me tirara Me sacudo el saco y vean como se resbala Vengo concentrada con esta manada Abriendo en el camino todo lo que me daña Como si afectara lo que me tirara Me sacudo el saco y vean como se resbala Me presento para ustedes y los que no me conocen Llegué con los tumbados los que cargan buena rosa Y siempre ando soltando de esa mierda asesina Parece granada una mamada bien activa Tratan de mancharme con tan poquito escriba Parecen nenitas jugando con muñequitas Lo que no se comen parece les hace daño Quieren enseñarme pero aquí ya llevo años Siempre controlando el vino y levantando Ando esperando en mi house que venga la muerte ya os sigo y recio A mi vida y cabeza ya le pusieron precio No es mi culpa que ustedes los miren con desprecio No es mi culpa que ustedes los miren con desprecio Los miren con desprecio Fabiola Vargas otra vez en el micro Vengo concentrada con esta manada Abriendo en el camino todo lo que me daña Como si afectara lo que me tirara Me sacudo el saco y vean como se resbala Vengo concentrada con esta manada Abriendo en el camino todo lo que me daña Como si afectara lo que me tirara Me sacudo el saco y vean como se resbala De nuevo este talento que me corre por las venas Si quieres conocerlo ven acércate mi nena Quiero conocer España también Francia y Las Vegas Quiero que ellos me conozcan como a la que todo se aferra Bebé si no y le ruego pa' que me deje seguir Porque tengo una promesa que me falta por cumplir Yo sé que estás allá arriba pero que también me cuidas Perdóname si digo que no puedo estoy rendida Se presume y se dice que porque ando en malos pasos Mi hijo no conoce el cuento no me lo andes relatando Si tú estás conmigo quiero ver la mano en alto Que suene y que diga México está sonando Solo se habla mal de quien se dedica a esto Dime si no es normal este trabajo es honesto No lo voy a ocultar te lo digo por supuesto Quiero ser escuchada que truene el mundo entero Vengo concentrada con esta mamada Abriendo en el camino todo lo que me daña Como si afectara lo que me tirara Me sacudo el saco y vean como se resbala Vengo concentrada con esta mamada Abriendo en el camino todo lo que me daña Como si afectara lo que me tirara Me sacudo el saco y vean como se resbala ¡Gracias!